Bueno, tenemos también a la vista otra de las obras que sí cambia, digamos, la técnica, ¿no? Y es un poco esta obra que tenemos aquí a nuestra izquierda un símbolo de lo que realmente usted utiliza para poder hacer sus artesanías. Claro, eso es una cosa que... y bueno, a veces, como te comentaba antes, mirando, a veces de exposiciones de pintores, porque vi un canasto tumbado con verdura y, bueno, ahí dije, esto lo tengo que hacer yo con lo que hago yo, el hierro. Y que es lo que hablábamos antes, que es muy importante armar cosas con la tatarra. Entonces, este símbolo está preparado para la próxima exposición. Me falta todavía hacer un cartelito donde dice que no tire la tatarra, es recuperable. Por eso hice esto y va a estar en la exposición. Mico, bueno, nos adelantamos un poco. En el mes de septiembre está la exposición rural. Y, bueno, ¿hay mucha gente que va a poder disfrutar de estas obras en ese lugar? Sí, por supuesto. Voy a llevar todas las 26 que tengo, y más como San Carlino, quiero llevar todo lo que tengo y hacer todo lo mejor que pueda, ya que tuvieron la gentileza de invitarme para poder simplemente mostrar lo que hago, nada más. Ya tenemos el lugar donde van a estar y todo. Sí, por supuesto. Vamos a estar con el amigo Alonso, como en la otra exposición, delante del escenario, en el salón grande, en el frente del escenario. Uno a la izquierda, el otro a la derecha. Este año, digamos que fue muy provechoso porque hace muy poquito también participó de lo que fue la muestra en el Museo de la Colonia San Carlos. ¿Qué resultado le dio? ¿Qué evaluación puede hacer de eso? Y, bueno, la verdad que muy, pero muy buena. Estoy muy contento de todas las cosas que me escribieron. Por supuesto que son, siempre comento, son cosas que la mayoría uno no se las espera. Tiene muchas vueltas a la vida. Y entonces, por supuesto, es algo que nunca pensé que le iba a lograr. Y entonces, poder estar en el museo. Y así como fue toda la gente que participó, y como te dije antes, las notas y todo. Y bueno, esto es lo que nos da fuerza y no nos deja detenernos con esto. Nos invita a seguir cada vez más.